Hola a todos, bienvenidos a un día más a RatoLive Fornite Manes 2020 está aquí, baby Midas ha vuelto a una agencia nueva y tiene un fusil de tambor mítico, como antiguamente Ahora cuando te mueres te transformas en una especie de fantasma que tiene de objetivo matar a los demás jugadores que están vivos Así que es como si tuvieran dos vidas, está bastante guapo Han metido caramelos que tienen un montón de efectos Han metido una escoba de bruja que es un vehículo En general ha cambiado el juego bastante Y este vídeo soy yo probando las cosas nuevas Y no he entendido nada como de costumbre Espero que lo disfrutéis, mis panas Está Midas, al parecer ha vuelto, se ha enfadado Se ha cambiado el pelo blanco Midas hemos, chavales, confirmado Midas Otaku ¿Este no está en los Seasons? Fornite Manes, dale calla Tío, que esto es que me recuerda a las sombras, tío A las piedras estas de sombra Skins nuevas, que siempre sacan skins nuevas ¡No! Me cago en todo Hostas Barbies Mierda, tío Bueno, da igual, es la región Europa Salen suetes siempre Joder, mi vida ¿Cómo? Bueno, chicos Espero que os haya gustado la actualización ¡Hasta la próxima! A ver, la tienda está, la skin está Joder, qué guapo, increíble Ya sabéis, chicos, qué código si queréis comprarlo Está aquí puesto, ¿eh? No sé si lo podéis ver Lo de ahí, ¿ve? ¡Oba, dineros! Siempre me hace mucha gracia esta skin Llevaba un montón sin verla, tío ¿Listos para palmar como unos putos de graciaos 27 veces? ¡Let's go, baby! ¡Woo! Una cosita No se ve una puta mierda ¿Qué es todo esto? He visto un bot Nada, voy a palmar Mazo de tronco ¿Qué es eso? ¡Es un lanzacohetes! ¿A quién se le ocurrió darle lanzacohetes a los bots? Mierda, tengo puesto lo de los pasos del otro día ¡Oh! Hostia, pues sí que va de miedo la actualización ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué pasa? ¿Cómo? Persigue a los supervivientes Hostia, qué guapo Que me puedo vengar de los sueltos Y no me lo puedo creer A ver Tengo la garra esta ¿Qué hace la R? ¿Cómo? No entiendo nada Ah, supongo que me marca la gente, ¿no? Oye, puedo morir Qué gracia tiene que pueda morir si ya estoy muerto No estoy entendiendo nada, tío ¡Muere, muere! Le puedo que... ¿Cómo que llevaba un subfusil mítico? Ah, quitarle las armas y las cosas a la gente que mate me da vida Pero claro, no las puedo usar Tío ¡Coño, otro colega! ¡Hostia, no! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Hostia! ¡No! ¡Se ha quedado un tiro! ¡Se ha quedado un tiro! ¡Quería lanzar cohetes! Tío, es muy difícil Soy muy malo para esto No puedo construir Esto Mete garrazos Y tiene como un combo extraño Vale La R supongo que hace que vea a los enemigos, ¿no? ¿Cómo? ¿Ese tío va volando? ¡Hostia! Si te quedas quieto, desapareces ¡Qué chetao! ¿Por qué me marca? Ay, creo que ya sé lo que hace la... El salto este Traspaso paredes, tío ¡Chetao! ¡Chetao! De locos ¿Qué coño es eso? ¡Una escoba! Esto es lo que yo quería encontrar ¡Hala, qué...! No, pero me lo tengo que comer Yo quiero usarlo ¡Estoy muerto! ¿Qué es ese ruido? Lo siento, amigo Nada personal Me como tus cosas Me como tus cosas Tío No me podía haber tocado Este hombre Estoy muerto ya Me piro ¡Hostia, qué guapo! Cuando el fantasma Suena a todos cursos En las canciones ¡Oh, qué guapo, qué guapo! Espérate A ver A tu puta casa A tu puta casa ¡A comer! ¡A comer! En verdad está guapo esto No sé ¡Yay! ¡Yay! ¡Los fantasmas! ¡Toma, bailecito! ¡Toma! ¿Cómo es difícil Es ver a un fantasma? Si yo, por ejemplo Me pongo aquí A ver Se ven los ojos Pero es que está chetado Y no sé si hace algún ruido esto ¡Hostia! ¡No! ¡Se ha matado el solo el gilipo! ¡Eh! Llevaba el... No me lo puedo creer Se ha matado el solo Y llevaba el subfusil de midas Míralo, ahí está Confirmado de nuevo, chicos Existe midas de nuevo Con un arma mítica nueva El problema es que obviamente No la puedo usar como fantasma Y como soy un cabrón Me la voy a comer ¡Jejeje! Me gustaría que no me mataran Nada más caer Para poder ¿Qué es todo esto? ¿Había chuches? Vale, vamos a comprobar Lo de las chuches Ah, no, coño Míralo ¿Qué es esto? Cominola ¿Y esto? Caramelo de menta Ah, coño Son como... Este era un botardo, ¿no? Vale, los caramelos Tienen efectos, tío Míralo ¿Este qué hace? Visión nocturna ¿Y este hace algo? Buah, chaval Al dentista mañana, tú Como odio la visión nocturna Me da todo el puto asco Vaya botardos me están saliendo, tú Mister patata frita Soy fan Vale No volvés a comer este Nunca más Eh... Pelea de inválidos Chavales, tengo tres kills Eso es lo importante Vale, hay 40 fantasmas Ahora mismo Y 35 personas normales No voy a mentir Tengo un poco de miedo ¿Eso qué coño es? Es un fantasma, ¿verdad? Hostia, ahora sí que da miedo el juego este No os voy a engañar Hay un fantasma por aquí Chavales Caza fantasmas, tú ¿Está aquí? ¡Coño! ¡Muere! ¡Coño, qué hostia me ha dado! ¡He salido volando! Bueno, he matado a un fantasma, chicos Eh... Sí que se le ve Pero como se quede quieto Desaparece, tío Eso está muy chetado, eh ¿Me están disparando a mí? No me lo puedo creer Es mi pana, es mi pana ¿Está luchando con otro fantasma? No, me está atacando a mí El gilipollas Creo que es un bot ¡Que hay fantasmas, tío! Un poquito de trabajo en equipo Oye, me he metido en una lobby de bots ¿Cómo lo he hecho? Quiero hacerlo más veces Esta lobby es la hostia Alguien le está disparando a... Coño, hay gente aquí ¡Épica batalla de rap del freaking bot, chavales! Yo te ayudo, amigo Contra los fantasmas Yo te ayudo Vale, han matado a los fantasmas Así que ahora vas a morir Vale, chicos, tengo a iBot Oye, ¿qué lobby es esta? ¿Qué lobby es esta? No entiendo nada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Coño! No entiendo nada, tío Son todos bots Yo no me kill, chavales ¡Vamos! ¡Uh! ¡Gamers! Bueno Voy a disfrutar de momento Oye, ¿qué es esto, tío? Vale, he visto que aquí había un montón de chuches Me gustaría ver Maíz dulce ¿Esto qué hace? Vale Te da vida Vale ¿Y esto? Esto va a saltar alto Vale, vale, vale Y este es el térmico Este que le den por culo Lo odio Hay un fantasma aquí, ¿no? Está ahí, ¿eh? Le estoy viendo Amigos, te estoy viendo Amigos, ¿lo hablamos? ¿Lo hablamos? La paz entre los muertos y los no muertos Yo lo veo, ¿eh? Vamos a mantener la calma, chicos Vale Quedamos cuatro personas Pero hay diecisiete fantasmas ¿Qué es eso? Ah, no, son árboles, ¿no? Oye, ¿qué es eso? ¿Son escobas? ¡Escobas! ¡Qué guapo! Espérate que nos acaba de tocar la lotería, tú ¡Vámonos! ¡Qué guapo, tío! Vale, la escoba me la quedo Pero es que he visto un montón de chuches Madre mía Esto es Halloween Pero de verdad, tú Dame, dame, dame De salto Esto me lo como, tú ¿Esto qué hace? Esto es la vida, ¿no? No me lo puedo comer Es de escudo, entonces ¡Qué guapo, tío! ¡Un fantasma! Te he visto, ¿eh? ¡Míralo! ¡Son todos fantasmas! ¡Estamos jodidos! Habría que empezar a matar fantasmas Pero, oye, se supone que los fantasmas me pueden ver, ¿no? Estaba esperando que me atacara el guf Eh... Me gustaría que se oyera un poco mejor Los fantasmas Porque prácticamente me ha spawneado en la cara Nada, de locos, de locos Estoy luchando contra superhéroes Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ¡Oh, oh! ¡Joder! Sigue malísimo Nada, nada, nada La lucha sigue, amigos Cazafantasmas ¡Pere, pere, pere! ¿Qué? ¡Oh! Vale Eres gilipollas Eres gilipollas ¡Estamos en el apocalipsis! Nada, nada, nada Estás muerto, tío No, no, me lo creo Llevaba 14 kills ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!